Vamos de inmediato con nuestra compañera Ángela Janto con información en vivo desde La Molina. Adelante, buen día Ángela. ¿Qué tal Nicolás? Perla, muy buenos días. Hemos llegado hasta la Escuela de Equitación del Ejército por el motivo de los Juegos Panamericanos a desarrollarse en el 2019. Y lo que tengo aquí, vamos a empezar con esto, es un hermoso caballo que va a participar en lo que es las carreras de ecuestre y él se llama Bazar Mail. Vamos a conversar con quien es uno de sus entrenadores. Estamos con el Coronel Ciro Bocanera y usted también es el director de la Escuela de Equitación del Ejército. ¿Cómo está? ¿Está usted en TV Perú? Buenos días, señorita. Un saludo a toda la teleaudiencia y quería manifestarles que en estos momentos tenemos al equipo preseleccionado del Ejército que van a participar en el concurso completo de los Juegos Panamericanos. ¿En qué consiste esta carrera? Cométenos. Tiene tres días y tiene varios aspectos. Así es. Esta disciplina tiene tres días. El primer día es adiestramiento, el segundo día es salto y el tercer día cross country. ¿Cuántos jinetes peruanos van a participar? Deben ser cuatro jinetes por el equipo y dos jinetes por la individual. Y estos son la preselección que tiene que habilitarse en diferentes pruebas oficiales, FEI, internacionales, para lograr este objetivo. Estos hermosos caballitos tienen bastante tiempo de preparación y también vienen de Europa, ¿no? Sí, son caballos argentinos de procedencia de sangre europea y ellos ya vienen entrenando ya más o menos más de cuatro años para este evento. ¿Usted nos va a hacer una presentación, coronel, para que puedan los televidentes ver cómo es que se han preparado y cuál va a ser el trabajo que van a realizar ahora nuestros Juegos Panamericanos? Adelante, por favor. Por supuesto. ¿La presentación para que haya un pequeño trote o...? El pequeño trote y lo que van a realizar. Sí. En este momento vamos a realizar un pequeño calentamiento, cuál consiste en poner en forma al caballo para poder ir después a la pista de obstáculo para que ustedes puedan ver. Perfecto, perfecto, coronel. Vamos a regresar con usted dentro de poco. Otro de los motivos, compañeros, por los cuales hemos llegado aquí es porque el ejército, esta institución, está preparando la pista de ecuestre que tiene cerca de cuatro kilómetros de extensión. Este deporte, ecuestre, como ya lo han visto, son una serie de jinetes que participan en distintas carreras de obstáculos. Ellos pasan vallas, también sobre ciertas lagunas y hacen una serie de maniobras. Entonces, cuatro a seis de estos jinetes van a participar representando a nuestro país en lo que van a ser estos Juegos Panamericanos del 2019, que ya es el que va a empezar en junio del año que viene. Nosotros vamos a tratar de conversar con el general de brigada, el general Luis Gutiérrez Bayón, con quien nos va a dar detalles sobre lo que está haciendo esta construcción, cuánto tiempo les ha tomado y tenemos entendido también que va a acabar el 20 de abril todos estos trabajos. Estamos hablando de, por lo menos, compañeros, 15 hectáreas de terreno que se han tenido que levantar áreas verdes en sí para poder realizar toda esta megaestructura, también se podría decir. ¿Cómo está, general? Está usted en TV Perú. Coméntenos, por favor, sobre estos trabajos que se están realizando. Bueno, el ejército, en apoyo al desarrollo nacional, viene ejecutando los trabajos de habilitación de todos los terrenos donde se van a llevar a cabo las disciplinas deportivas para los Juegos Panamericanos el año 2019. Ustedes, como el ejército, están, obviamente me comentaba, apoyando en el tema del desarrollo del deporte y desarrollo nacional. ¿Quién les está apoyando, aparte del Ministerio de Defensa, aparte del ministro José Huertas? Bueno, el Ministerio de Defensa, a través de las instituciones armadas, el ejército, la Fuerza de la Marina, vienen apoyando para el trabajo que se va a realizar o se está realizando para los Juegos Panamericanos del año 2019. En este caso, el ejército específicamente, como le comentaba, viene habilitando en esta oportunidad la sede ecuestre. Es una pista de cuatro kilómetros y medio donde se va a llevar la competencia con la participación de todos los jinetes de competidores de los diferentes países que van a venir acá al Perú. ¿Cuántas son las maquinarias que se han necesitado? ¿Cuántas personas para poder realizar este trabajo? En la actualidad tenemos 28 máquinas entre vehículos y maquinaria que viene trabajando acá en la Escuela de Equitación. Y tenemos también 80 hombres que vienen trabajando. Hemos empezado el 12 de febrero y terminamos el trabajo el 20 de abril. Posteriormente, la segunda parte del trabajo ya es el proyecto especial que va a construir las caballerizas y la clínica veterinaria. Muchas gracias, General de Brigada Luis Gutiérrez Bayón. Vamos a terminar ya, Perla Nicolás, con una representación que mencionábamos más adelante sobre cómo están trabajando estos jinetes con sus respectivos caballos que nos van a representar en lo que son los Panamericanos del 2019. Ya falta poco más de 420 días. También agregar de que estos trabajos se estén realizando por orden del Ministerio de Defensa a cargo del ministro José Huertas. Ya con esta información regresamos con ustedes, Jesús. Pero primero a las 57. Gracias, Ángela, por esa información desde La Molina.